Muy buenas a todos amigos, que tal, como estáis? Quiero que sean bienvenidos a este nuevo tutorial Amigos, en esta ocasión estoy desde mi PC De vaya, desde mi ordenador Donde les estaré mostrando Básicamente como acelerar sus navegadores de internet Para todas aquellas personas que no sepan nada Del tema, vamos, bienvenidos A este tutorial, y para los que si saben Y pues hay cosillas que no saben Espero que se queden para que aprendan un poco mas Sobre como optimizar sus navegadores En algún momento van a tener este problema Por ejemplo yo me metí aquí Estaba en mi navegador muy feliz Y de repente pues quise abrir alguna página Y se me colapsó totalmente O sea, esto se debe probablemente Que haya arrastrado algún cookie A algún caché, esté saturado O simple y sencillamente Mi página está llena de Historial de internet, de basura Y pues se queda así colapsada, en color negro Incluso a veces se tarda muchísimo En cargar algunas páginas De hecho me metí a una página de incógnito Donde está limpio de historial Y todo esto, y bueno Ya aquí pude navegar más fácilmente ¿No? Pero esto está mal Esto no debe suceder amigos Ya que pues nuestros navegadores Deben de estar a full al 100 Aparte que vamos a acelerar un poquito La internet Quédate conmigo Porque estamos empezando este tutorial Bueno amigos Ya antes de comenzar Quiero darle una meta a este tutorial Que son 255 likes Yo sé que podemos lograrlo Yo sé que podemos llegar a esta meta Espero que les haya funcionado El tutorial anterior Que fue de como optimizar Nuestro Windows 10 Vale Para todos los que no lo sepan En la descripción de este tutorial Podrán encontrar un nuevo video Así es que Pues vamos a comenzar Con este gran tutorial En esta ocasión amigos Lo que quiero que hagan Es que se vayan a su navegador Y el que más utilicen Y lo primero que vamos a hacer Es limpiar ese historial Le vamos a dar aquí Donde dice Historial Y le vamos a dar en Historial Nuevamente Como ven No abre absolutamente nada Eso quiere decir Que está totalmente saturado Está colapsado el navegador Vamos a cerrarlo todo Vale Vamos a cerrar Todo lo que es Nuestros navegadores de internet Básicamente lo vamos a dar En actualizar Click derecho Y ahora vamos a escribir Un Windows CR Donde nos va a salir La ventana de ejecutar Aquí lo que nosotros tenemos Es que escribir Es por ciento tem Por ciento Darle un enter Y nos va a abrir Toda esta carpeta Que está llena de basura Vale Que es todo esto Pues pura basura De internet Realmente tengo Muchísima basura Que son De navegación De páginas De descargas De internet Todo esto lo vamos a eliminar Ya que es información Que no nos sirve para nada Vamos a primer Lo que es Control E Para que se seleccione todo Y lo vamos a dar aquí En eliminar Vale Una vez que le damos ahí Simplemente está calculando Todo lo que va a estar eliminando Creo que son Puras cosas Que no necesitamos Lo vamos a dar aquí En continuar Esperamos a que elimine Vamos a reintentar Dice que si deseamos eliminarlos De forma permanente Le vamos a decir que sí Esperamos a que elimine Como ven está eliminando Cerca de siete gigas Más de siete gigas Ocho gigas Me parece De información Pura información De internet Navegadores De todos los navegadores Que utilices Ya sea Google Chrome Mozilla Firefox Edge Cualquiera De los navegadores Todo va a almacenar Información ahí Simplemente aquí Le vamos a decir Que omita Estos archivos Hay algunos archivos Que no se van a poder Eliminar en este momento Aunque tú le des En reintentar No se va a poder Simple y sencillamente Los dejamos ahí Estos archivos Se van a eliminar Una vez que nosotros Refresquemos La computadora Es decir Que reiniciemos Nuestro ordenador Ya se van a poder Eliminar Vale Otra herramienta Que te recomiendo Que la tengas ahí Es el CC Cleaner Vale Es una excelente herramienta Que nos va a funcionar Es una aplicación Vaya Está gratuita Tú lo puedes descargar Desde Polform Que es la página De internet Está totalmente Gratuita Vale Lo que nosotros Vamos a hacer Es irnos al limpiador Vale Vamos a eliminar Lo que es Archivos temporales De internet Historial Cookies Contraseñas Guardadas Incluso Vamos a ver En aceptar Todo esto Lo va a hacer En el sistema Vale Aquí también Va a eliminar Caché De miniaturas Documentos Recientes También va a eliminar Todo esto De lo que es El explorador De Windows Va a vaciar La papelera Bueno Si tú tienes Cosas que quieres Guardar Pues no las limpies No las elimines Archivos temporales Va a ser fragmentos Todo esto Lo va a eliminar Vale En programas Pues básicamente Nos metemos A lo que es Mozilla Firefox Y los navegadores Vale Aquí también Contraseñas guardadas Lo vamos a ver En aceptar Información De formularios En lo que es Google Chrome Y bueno Todos los navegadores Todo lo que tengas Que ver Con utilidades O internet Lo va a limpiar Vale Lo único que bastaría Es darle en analizar Vale Va a hacer un escaneo Completo De todo lo que Pues es basura Así a grandes rasgos O por encimita Es un programa Muy bueno Pero a la vez Muy básico Lo hace La mayoría de la información Que va a eliminar Lo va a hacer Por encimita Así es que Si tú quieres Un escaneo Más profundo Hacer algo Realmente Pues en contra De los virus Y todo eso Te recomiendo Un programa Más Más Sofisticado Y bueno Esos Pues son de paga Pero igual Los puedes encontrar Vale Yo te recomiendo Este Que es muy bueno Y muy sencillo Muy fácil de utilizar Y está gratuito Así es que Pues aquí nos dice Que va a eliminar Cerca de 1316 MB Que vendría siendo Casi un giga De información Y bueno Le vamos a dar aquí En ejecutar el limpiador Le vamos a dar aquí En aceptar Y simplemente esperamos A que haga la limpieza Como ves Lo hace muy Muy rápido En la parte de aquí Arribita Aparece lo que es Tu computadora El sistema operativo Tu procesador La memoria RAM Que tienes Y todo lo demás Vale Es muy muy fácil De usar este programa También tiene Algunas otras herramientas Pero bueno Eso se las dejaremos En otro tutorial Como ves Ya ha terminado Ya ha eliminado Toda esta información Yo te recomiendo Que le des nuevamente En ejecutar el limpiador Para que no haya Ningún problema Vale Le damos otra vez En ejecutar Y va a ser Como un segunda Una limpieza Sobre la limpieza En algunas ocasiones Nos vuelve a eliminar Algo de la información Pero bueno Más vale estar seguros Vale Una vez que ya esté Hecho esto Pues ya simplemente Vamos a probar Lo que es el acceso A nuestro navegador O básicamente Ya limpio el historial Pero bueno Vamos a ver Que haya funcionado Sin problemas Igual desde aquí Puedes eliminar el historial Pero como ya lo eliminamos Con el programa Pues ya no No hay tanto inconveniente Como ves Pues ya no nos da Este Tanto problema Se tarda un poquitito Al principio Porque Pues eliminó Cache Eliminó Pues básicamente Reinició Como quien dice El navegador Pero bueno Se tarda poquito Lo único que bastaría Sería probar Ya abro google Ya abro youtube Vamos a ver Que tal lo hace con google Parece ser que no hay Ningún inconveniente Igual vamos a ver Lo que es facebook Vale Y después de que tú Hagas este proceso Que acabamos de hacer Amigo Yo te sugiero Que le des aquí En el botón de inicio Bueno aquí no está Esto no es windows 7 Yo te recomiendo Aquí voy a cerrar esto Que vendría siendo Mi facebook Vale Entonces Yo te recomiendo Aquí que le des En eliminar Historial O básicamente Depurar todo El navegador Para que se cierren Todas las sesiones Abiertas Pero yo te recomiendo Que le des aquí Y le des en reiniciar Vale Una vez que tú Hagas eso Pues ya se va a refrescar La memoria ram De tu computadora Y se van a refrescar Los navegadores Pero como ves Ya funciona Sin ningún inconveniente Así es que Hasta aquí Finiquitamos este tutorial Para que no se haga Tan extenso Y puedas Compartirlo con todos tus amigos Espero que hayas aprendido Algo con este Gran tutorial Me parece que está Bastante completo Y básico para todos Y que no se te esté Trabando el internet Que tengas una navegación Excelente Y nos vemos En un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Yo me despido Hasta un nuevo tutorial Espero que le des En el botón de likes Para que lleguemos a la meta Y suscríbete A este canal Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!